Las cosas que me dices, nuestros platos felices, los adoro, vida mía. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo los actos tributo más impresionantes en premios latinos. Si que era diferente cuando estabas tú. Número 10. Ángel Aguilar, Edwin Cass, Camilo, Cristian Nodal, David Bisbal, homenaje a Vicente Fernández. Durante la ceremonia Premios Lo Nuestro 2022 se rindió un homenaje al mariachi superestrella de Jalisco, Vicente Fernández. El chente había partido de este mundo el año anterior y para este momento especial se contó con la presencia de algunas de las estrellas jóvenes más prominentes del género regional, como Ángel Aguilar, Cristian Nodal o Edwin Cass. Sumados a estos estuvieron estrellas del pop que brindaron su propio toque especial a los éxitos de Fernández, como Camilo, quien interpretó Si te molesta. Unos cuantos siglos solo de adorarte, solo falta un millón de primaveres, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Los artistas se tomaron turnos para presentar sus respetos con sus propias interpretaciones, culminando con nada menos que David Bisbal como solista de un espectacular número grupal. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvidas? ¿De qué manera yo el quiero? Número 9. Chiquis y Espinosa Paz. Homenaje a Jenny Rivera. Hay algunos momentos en premios que tienen un toque especial y conmovedor, y no era para menos considerando que este homenaje por los 10 años del fallecimiento de Jenny Rivera contaría con su hija Chiquis. Mientras los fanáticos y el medio del espectáculo perdieron a la diva de la banda, yo perdí a la mujer más importante de mi vida, mi madre. El espectáculo que empieza con un monólogo de Chiquis, que es seguido por la poderosa intervención de Espinosa Paz. Ya me acabé dos garzones, tomé tequila montón, y el olvido no ha llegado. Para culminar así, con un dueto de los intérpretes, uno que por poco pone a la Chiquis a llorar, pero que no la detuvo de compartir su bello talento vocal. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, yo he quedado en cero, no llegas al olvido, se quedó dormido. Tomando el escenario con una sincronía de película, Gale, Juliana y Elena Rose inician este tributo frente a la misma Gloria Estefan, interpretando su gran éxito y clásico de la música latina Mi Tierra. Es una puesta en escena sencilla, enfocada en mostrar el talento vocal de las intérpretes. La influencia de Estefan es algo claro en esta presentación, donde cada cantante tiene la fluidez de quien ha escuchado y cantado este número mil veces. Se puede sentir la frescura en las intervenciones, y la tranquilidad de ver a alguien que se le está pasando bien al cantar. Número 7. Laura Pausini, Thalía y Luis Fonsi, homenaje a Marco Antonio Solís. Pocos tributos a artistas reúnen nombres tan monumentales como los de estos tres. Y es que uno pensaría que teniendo a estrellas de la talla de Laura Pausini, Thalía y Luis Fonsi en el escenario sería poco complicado. No podríamos estar más equivocados, ya que su rendición del clásico de Marco Antonio Solís, si no te hubiera sido, es coordinación pura. Cada uno tiene momento de lucir su talento vocal con brillantes armonías, juegos de voces y diferentes combinaciones donde los intérpretes se van pasando las frases musicales, lo que mantiene el número fresco y entretenido. Y es que hay mucha calma cuando sabes que artistas de gran talla son los que toman el escenario. No sé dónde estás, si no te hubieras ido, sería tan feliz. Número 6. Oscar de León, Anita, La India, Tony Sucar, Tito Puente Jr., Ivy Queen y Luis Figueroa. Homenaje a Fania All Stars. Rendirle homenaje a un acto como la Fania no debe ser para nada tarea fácil, ya que la legendaria agrupación neoyorquina de salsa y música caribeña no solo es un grupo de gran envergadura, sino que su extenso catálogo cuenta con varios de los números más representativos del género salsero. ¡Gente mi gente! ¡Hey! ¡Grupeo de oriente! ¡Gente mi gente! ¡787 la caballota presente! ¡Gente mi gente! ¡Ya se escucha el color! ¡Ya se escucha mi gente! ¡Gente mi gente! Para esta ocasión se reunieron a un ejército de estrellas, entre las que se encuentran gente de tanto renombre en la salsa como la India, Oscar de León o Tito Puente Jr., Pasando por estrellas más pop como Anita y Luis Figueroa, el increíble percusionista peruano Tony Sucar, hasta llegar al ícono del reggaetón Ivy Queen. Es claro que para homenajear el legado de una agrupación de estrellas, se necesita otro grupo de estrellas. Número 5. Ricky Martin, Gloria Estefan, Celia Cruz. La gala de los premios Grammys latinos de la historia debía contar con la celebración de uno de los pilares de la música latina, ya que la leyenda de la percusión puertorriqueña Tito Puente había partido solo el año anterior. Para este número especial, en el que exhibieron algunas de sus composiciones más representativas como Oye Cómo Va, se contó principalmente con la participación de un joven Ricky Martin, quien allá por los inicios de los 2000 se está empezando a surfear la cresta de la ola de la invasión latina. A Ricky se le suman rápidamente dos de las voces más espectaculares de la música de la región, la cubana Gloria Estefan y la reconocida reina de la salsa Celia Cruz. Si bien podría decir que no es la presentación más ordenada del mundo, no pierde ni por un momento esa energía y alegría característica del género salsero, y es un placer para los oídos. Número 4, Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa, homenaje a Mark Anthony. La poderosa voz de Olga Tañón tomó el escenario por asalto durante la edición de los Billboard Latin Music Awards. En este tributo a Mark Anthony se inició con una rendición de su clásico, Ahora Quién, en una versión balada que relucía todo el talento de la cantante puertorriqueña. Acto seguido, el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa cambió radicalmente la energía en la sala con su interpretación del tema Y Hubo Alguien. Me entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya no sabes. Mucha te olvido, decime adiós. Ambos números que sirvieron como preámbulo a la intervención del mismo Mark Anthony en el escenario son espectaculares por la energía de los cantantes quienes, además de rendir tributo, ponen su propio estilo en cada una de sus intervenciones. Número 3, Lila Downs, Alejandra Guzmán y Yuri, homenaje a Manzanero. Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar volar a mi imaginación Estamos llegando a esas intervenciones que nos dejaron a todos con la boca abierta. Durante la edición de 2012 de los Premios Lo Nuestro, el homenaje al ícono de la composición, Armando Manzanero, fue realizado por un trío de estrellas de gran talla. Alejandra Guzmán, Yuri y Lila Downs. Estoy muriendo, amor, porque me extraño Cada una se da ese espacio para lucirse en un espectáculo de una elegancia y delicadeza que es propia del estilo de composición de Manzanero. Acompañadas al piano por el maestro Arthur Hanlon, el trío hace una breve pero impactante presentación del catálogo del compositor para terminar con una impresionante interpretación a voces de su clásico Adoro. Número 2, Jennifer López y Marc Anthony, tributo a Pimpinela. Quizás pocas presentaciones han causado tanto revuelo y expectativa como el tributo a Pimpinela por Jennifer López y Marc Anthony durante los Grammys latinos de 2016. Y no era para menos, ya que la expareja lo dio todo en esta rendición del clásico Olvídame y Pega la Vuelta. A la pecha es una de las presentaciones con más vistas en YouTube de toda la historia de los Grammys, además de ser considerada por diversos medios y prensa como de las mejores presentaciones de estos premios en general. No solo luce maravillosamente el talento vocal de López y Anthony, sino que es un deleite visual por los juegos de luces y telas. Es una presentación en que ambos artistas manejan una fuerza interpretativa conmovedora y difícilmente alcanzable, sumado al hecho de que hablamos genuinamente de una expareja cantando una de las canciones de separación más legendarias de la historia. ¿Estás mintiendo ya? Vete, olvida que existo, que te conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso. López no es ajena a las grandes presentaciones tributo, ya que no olvidemos que durante 2013 encendió los American Music Awards con su increíble rendición a Celia Cruz. ¡Hey! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Tributos a Selena. Si en algo podemos estar de acuerdo es que la reina del Tex-Mex nos dejó demasiado pronto. Desde su trágica partida, la voz de esta artista se ha mantenido viva generación tras generación en las rendiciones de diversos artistas influenciados por su legado. Algunos ejemplos son el tributo realizado en el 2020 en los Premios Juventud por Karol G, Nati Natasha, Dana Paola y Abby Brooke. Tengo una foto de ti Otra de estas grandes celebridades, esta vez enfocadas más en su influencia regional mexicana, fue la realizada por Belinda, Edith Márquez, Ana Bárbara y Chiquis durante los premios de la Radio 2019. Baila, baila sin parar, no hay tiempo pa' descansar, este baile es para ti, quiero verte hasta sudar. Otra de estas grandes celebridades, esta vez enfocadas más en su influencia regional mexicana, fue la realizada por Belinda, Edith Márquez, Ana Bárbara y Chiquis durante los premios de la Radio 2019. Sin embargo, si hablamos de tributos emotivos, ninguno como el de Jennifer López durante los Billboard Latin Music Awards 2015. En esta ocasión, la diva del Bronx, quien recordemos interpretara a Selena en la aclamada película del 97, fue acompañada en el escenario por nada menos que los dinos, la banda formada por la misma Selena y su padre en el 81. Como parte del ensamble estaban A.B. Quintanilla, Suzette Quintanilla y Cris Pérez, hermano, hermana y esposo respectivamente de la fallecida estrella texana. Un momento mágico que capturó y celebró el legado de Selena de la mejor manera. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Olvidamos mencionar algún otro increíble tributo en premios? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!